Ya sea en el día o en la noche, los robos no cesan en Santo Domingo. Los ladrones no solo se movilizan en motos, sino también a bordo de carros. Uno de estos casos fue captado por las cámaras de una de las viviendas de la urbanización Brisas del Saracay el pasado 20 de septiembre, alrededor de las 15 horas. Allí se observa cómo un hombre y una mujer ingresan a una casa, pese a que se percatan que hay cámaras. Los acompaña otra persona que conduce. El vehículo es un Chevrolet Aveo color blomo de placas PBQ4641, pero no es el único caso. La mañana de este viernes, varias personas que esperaban el bus en la avenida Zafiqui en el anillo vial fueron asaltadas por tres individuos que se movilizaban en un auto. Se bajaron con armas y les robaron las pertenencias a quienes se encontraban en el sitio. En total iban cinco personas. La población solicita mayores patrullajes en la ciudad con el fin de mermar los índices delictivos que causan zozobra.